Muy bien, estamos ya iniciando el proceso de la elección para la dirección. Se hizo ya la convocatoria el día primero de noviembre para hacer la junta el próximo miércoles 7 de noviembre. Se va a citar al Consejo Técnico, ¿verdad?, para tomar ahí las decisiones. Entonces, ese es el primer paso que hay que hacer, ¿verdad? Citar al Consejo Técnico, ya lo citamos, repito, el próximo miércoles 7 vamos a tener la reunión, ahí vamos a tratar el tema y a ver qué resulta. ¿Esto es para el cambio de director? Así es, tiene que haber elecciones este mes. Los candidatos son hasta que se registren, ¿verdad? Es cuando ya precisamente el Consejo ve todo y antes de un registro hay una, ¿cómo le diré?, de que se pueden ir a anotar o registrar y eso no quiere decir que ya es candidato. Ellos evalúan si la persona puede o no puede ser candidato. Muy contento, muy satisfecho de haber trabajado para mi universidad, ¿verdad?, poner mi tiempo, mi experiencia, independientemente como maestro, que ya tengo 46 años dando clases aquí en nuestra facultad. Pues el tiempo que estuve en las demás áreas me sirvió mucho de experiencia y siento que cumplí, cumplí con mi universidad. Me voy muy contento, muy satisfecho.